Bienvenidos amigos, amigas a una nueva información, les saluda su servidor Jaime de Critical Ramex Vamos a platicar de nueva información Hoy amigos hablaremos sobre información de último minuto Vamos a hablar de lo que está aconteciendo en estos instantes en el Congreso de Nuevo León Y es que déjenme decirles que peligra el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El apodado Bronco, pero también conocido, el Pony Hablaremos en torno a este personaje, ¿por qué? Porque allá en Nuevo León, en estos instantes, se está discutiendo si este tipo va a ser destituido Si se va a quedar sin chamba, si se va a quedar sin ser gobernador de Nuevo León Sabemos que este tipo ha hecho muchas cosas malas, ha hecho muchas tranzas y esto ya se está analizando Vamos a ver estos detalles de último minuto de todo lo que está aconteciendo, todo lo que está ocurriendo allá en Nuevo León Vámonos con los detalles, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese Que estoy seguro que esta información te va a interesar Vamos a arrancar con la información Amigos, este tema de cómo Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, también conocido como el Pony No es la primera vez que se plantea allá en Nuevo León quitarle la silla de la gubernatura Fíjense nada más, esto aconteció a principios de este año, concretamente en enero ¿Quién se quedará con la silla del Bronco en Nuevo León? Ya se lo estaban cuestionando Fíjense nada más, hoy lunes 6 de enero comienza la contienda por la sucesión de la silla que ahora ocupa Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco La gubernatura del estado de Nuevo León De acuerdo con especialistas en política, si no es en este mismo día, sería a más tardar durante esta semana Cuando por parte del movimiento de regeneración nacional, Morena Y al partido al que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 Y que parece ser que a nivel nacional se perfila para ser partido en el poder Como el antaño no fuera el PRI Entonces, ¿qué se daba a conocer? A inicios de año ya se platicaba de que iba a llegar, por supuesto, Tatiana Cloutier De que iba a llegar también por el otro lado Samuel García Pero ya se hablaba de que esto podría ser mucho antes ¿Por qué? Porque este tipo obviamente estaba haciendo las cosas malas Estaba haciendo las cosas muy chuecas Fue así que inclusive se dio un agarrón con Samuel García Samuel García ya lo conocen Al senatore, al jeque árabe Vean nada más esa imagen en pantalla Donde el bronco le respondió a Samuel García Y le decía que era el principal facturero de este país En pocas palabras, que este tipo hacía muchas tranzas Con facturas falsas Esto ya no lo sabemos Samuel García también es un tremendo desgraciado Pero ahí estaba el encontronazo Ahí estaban los dimes y diretes Y esto que estamos viendo hasta el día de hoy Era algo que por supuesto se veía venir El tema tan polémico de las campañas Donde por supuesto está embarrado el bronco No es cosa menor Donde muchos inclusive señalaban ¿Será que el bronco lo ayudó el Instituto Nacional Electoral? ¿Será que al bronco lo ayudaron con las firmas? Bien, vamos a ver de qué se trata todo esto Porque les quise poner este contexto Para que ustedes vayan viendo Cómo poco a poco Se fue haciendo enemigos el bronco E inclusive con el jeque Samuel García Y se fue quedando solo Este viernes podría ser instituido el bronco Por el Congreso de Nuevo León Fíjense nada más Este viernes El Congreso local podría decidir Destituir e inhabilitar Perdón Por seis años Al gobernador Jaime Rodríguez Calderón El bronco Y al secretario general de gobierno Manuel Florentino González Flores Por desvío de recursos La tarde del jueves La Comisión Anticorrupción del Congreso local Circuló un dictamen Que plantea votar este miércoles En donde aplican la misma sanción A ambos funcionarios Aunque la del bronco Quedaría en pausa Hasta que la Suprema Corte de Justicia De la Nación Resuelva una suspensión promovida Por el gobernador Fíjense nada más Qué lacras son estos tipos Inclusive el bronco Presentando pues Los famosos amparos Como estos tipos planean Sacarse de la manga El amparo Y protegerse Blindarse En el mismo sentido Aquí tenemos esta nota De la jornada Para que ustedes vean Que esta información Empieza a circular rápidamente El Congreso de Nuevo León Analiza a destituir Al gobernador Jaime Rodríguez Entonces amigos Qué está pasando aquí Que en estas horas Se va a decidir Qué va a pasar Qué va a ocurrir En torno A lo que es El secretario general La mano derecha De Jaime Rodríguez Calderón El bronco Y del propio bronco Aunque Como lo mencionaba Esta nota Puede tardar Un poquito más La resolución Del bronco Pero estaremos A la expectativa Y esperemos Que este tipo Pague las consecuencias De las tranzas De las cochinadas Realizadas Allá en Nuevo León Amigos Esa es la información Principal Vámonos Con la información Secundaria Quiero que vean Nada más Lo que se destapó El día de ayer Gustavo de Hoyos Líder de la Coparmex Tenía un sueldazo En el Infonavit Fíjense Nada más Nada más esto Vean en pantalla La cantidad de pagos Y ustedes los pueden ver Ahí perfectamente E inclusive nos cita Aquí puntualmente Un video Miren Aquí nos explica Este joven Nos va explicando Este joven Como Destapa Él por supuesto Todas estas cochinadas De uno de los personajes Más Detestables De México Al interior De la Coparmex Sabemos que Gustavo de Hoyos Ha sido este líder Empresarial Que En pocas palabras Le ha hecho un frente A Andrés Manuel López Obrador Aunque él no lo admita Sabemos perfectamente Que el presidente de México Les ha quitado Sus excesos Sus lujos Y por ello Se han lanzado Contra el presidente de México ¿Por qué creen Que están tan molestos? Porque ya no tienen Los mismos lujos Que con un Peña Nieto Que ustedes lo pueden ver Ahí perfectamente En pantalla Que Los mismos excesos Con un Felipe Calerón Y por qué no con un Vicente Fox Esto Se les fue diluyendo Ahora el presidente de México Les cobra sus impuestos A cada uno de estos tipos Esto Es el motivo El cual Estos empresarios Están enloquecidos Ahí ustedes tienen Les gusta Llenarse los bolsillos Quiero finalizar con este tema Amigos Fíjense nada más No No se cansaron De hacer el ridículo Y yo puedo estar de acuerdo En que hay libertad de expresión En que cada quien Se puede manifestar En que cada quien Puede hacer Una manifestación Ok Excelente Perfecto Yo no tengo problema con eso Pero también hay que ser Un poco serios Y yo no sé que está pensando Yo no sé que está Pasando por la cabeza De Gilberto Lozano Donde dieron a conocer Por supuesto Esta marcha en autos En Monterrey Y en distintos lugares También en la Ciudad de México Se llevó a cabo Estas imágenes Donde decían que Supuestamente iban a ser Doscientos Quinientos Hasta mil autos Donde iban a manifestarse Todos los mexicanos Lo cual ni siquiera fueron Ni siquiera cien carros Estuvieron presentes Ni siquiera cien vehículos Estuvieron allá a las afueras Protestando en contra Del presidente Andrés Manuel López Obrador No cansado con esto Se da a conocer Que otra vez El Frente Anti-AMLO Anuncia una nueva Manifestación nacional Ahí lo tienen ustedes Dice De esta manera El Frente Nacional Anti-AMLO Convocó una nueva Movilización Perdón Contra el gobierno De la Cuarta Transformación Para el sábado Trece de Junio Y el domingo Catorce de Junio A estos tipos Les encanta Hacer el ridículo Ok Se vale la libertad De expresión Ellos pueden salir A las calles Pero amigos Hay que ser un poco Realistas Estos tipos Presumen de tener Mucho apoyo Presumen que las redes Las redes sociales Están ahí Están ahí con ellos Pero amigos Esto no lo estamos Viendo Ni en las manifestaciones No lo veíamos Ni siquiera Con las marchas FIFIS Hay que recordar Que las marchas FIFIS Empezaron desde que Llegó el presidente De la república Y mes con mes No juntaban Ni mil personas Entonces Hay que ponernos Un poquito serios Yo lo he dicho Muchas veces Excelente Manifiéstense Libertad de expresión Pero también Que vengan A generalizar Diciendo que Todos los mexicanos Están en contra Del presidente de México Me parece sumamente Irresponsable Pues ahí está Otra llamada Atención De parte de Gilberto Lozano Este fin de semana Se viene un nuevo convoy Que les voy a decir Amigos Es tremendo Pero bueno Ahí está la información Que opinan Sobre esta interesante Información Que abordamos El día de hoy Amigos Déjenos sus comentarios Sobre estos temas Que opinan Ustedes se creen Que va a ocurrir Con el Bronco Será que se va De Nuevo León Que le pasará También a su secretario General Hay muchas preguntas Pero quiero que me lo dejen En la caja de comentarios De igual forma Todo lo que vaya ocurriendo La resolución final Por supuesto También nosotros Se las vamos a compartir Aquí en nuestro canal Sobre qué va a pasar Con el Bronco Y eso se va a decir En las próximas horas Muchas gracias Por estar con nosotros Por estar informados Que pasen un excelente día Les saluda su servidor Jaime de Critical GramX Y nos vemos A la próxima